Pero esta vez usando el horno microondas, sí, sí, no hay horno esta semana, pero sí nos dejan usar el microondas porque no alarga nada de calor y la verdad es que es tan práctico, es tan práctico el microondas, Kala. Es muy práctico. Usted ya me confiesa, ¿me lo utiliza? Eh, muy poco, pero por ignorancia, más o menos. Yo me he malacostumbrado, cuando lo tenés te malacostumbras y empezás a calentar todo. No, es cuando le enganchás la vuelta. Eso es lo que haces, le enganchas la vuelta. Mira, Kala, nos vamos a estar trasladando hacia allá un par de veces, así lo usamos. Vamos a arrancar con este risotto o arroz bien cremoso hecho al microondas y tenés que prestar atención a las cantidades y a los tiempos, pero son muy fáciles. Vamos a empezar, sí, como se empieza el risotto, salteando un poquito las verduritas, que en este caso van a ser bien básicas, cebollita y zanahoria picada. Pero está poniendo todo crudo ahí. Todo crudo, Kala. Y se dice de saltear, o sea que todo lo va a hacer en el microondas. Todo en el microondas, todo en el microondas. Pero qué eficiencia. Y va a llevar poco tiempo, Kala. Mira, esto lo vamos a meter nada más que un minutito. Entonces metemos un minutito la cebolla con la zanahoria y el aceite para que se empiece a saltear. Ajá. Le voy a agregar el arroz, le voy a dar un toque más y después le cuento bien cómo lo cocino. Me parece perfecto. Pero todo este colorido, miren, el zanahoria, cejita, tomatito. Se viene porque también... Todo en el microondas. Todo en el microondas. Vas a sacar y llevar al microondas y así vas a poder terminar tu plato. Yo en este caso lo estoy haciendo en un bowl porque el nuestro gira, el microondas gira y si pongo una fuente de vidrio no va a poder cocinar, no va a poder dar las vueltas. Pero si vos tenés directamente la fuente de vidrio que entra, lo serví sacado del microondas a la mezcla. ¡Qué bárbaro! ¡Qué eficiencia! Es muy práctico. Mira, ya tenemos listo acá esto que se salteó, ¿sí? Que se cocine un poquitito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser mezclar el resto de los ingredientes para el risotto. Lo único que falta o arroz cremoso es el arroz. ¿Cómo es la proporción para cocinar arroz al microondas? Una taza de arroz. Sí, tenemos. Acá está. Una taza de arroz y tres tazas de líquido. Ajá. Como nosotros vamos a... Le vamos a poner caldo porque acordate que el risotto se cocina con caldito, así se saboriza muy bien. Es verdad. Le vamos a poner dos tazas y media de caldo, un chorrito de vino y un chorrito de crema. Mira qué bueno. Con eso vamos a terminar bien, vamos a completar la cantidad de líquido. Con ese líquido. Repítame entonces las cantidades y proporciones, el arroz y líquido. Una taza de arroz son tres tazas de líquido. Ajá. ¿Sí? Acá le voy a agregar el vinito ahora para que tome todo ese saborcito. Y el tiempo que se va a cocinar esto es de 13 minutos. ¿Sí? Le voy a poner un poquitito. Sí, Calabres. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Y los microondas tienen la... Con la potencia normal, digamos, te va a salir así. No es necesario ni que lo subas ni nada, ¿sí? Creo que va. Entonces, vamos al micro... ¿Y eso no lo quiere revolver un poquito o algo? No, Calabres, esto todo... No hace falta. No, solo con el calor que va a generar el microondas se va a poder cocinar. Entonces, vamos a poner el tiempo acá, que son 13 minutos, perfecto. Y lo come... Uy, ¿qué cosa? Me confundí. Vamos a poner el tiempo, que son 13. Ahí está. Y le doy play. Pero mire cómo se la rebusca, porque usted ve que el horno, el horno acá se está cláusulado. Este está cancelado. No, va. ¿Cómo hacés para hacerte una rica comida, muy, muy rica, y sin el horno, acá está, usa el microondas? Muy bueno, chicos. No sé si se preguntaron alguna vez cómo funciona el microondas. Las microondas lo que hacen es calentar que las moléculas de adentro, ¿sí?, de los alimentos, por fricción, se van calentando. Estas ondas magnéticas van penetrando y hacen que las moléculas de adentro se rozan y así funciona el microondas. Calentando los alimentos, sobre todo el agua que tienen los alimentos. Es muy simple, pero bueno. Por eso tenés que tener cuidado de que no se deshidrate y no se sequen mucho las cosas que metes al microondas. Por eso lo ponemos con líquido. ¿Cómo cocinas? Mirá, eso entonces van a pasar los 13 minutos ahí y al minuto 12 y 20 le vamos a agregar manteca, crema y queso para que terminemos el rastro. Ya lo tiene. Ya está calado en 13 minutos. ¿Qué es simple? No es nada. Y uno se agarra la cacerolita y está revolviendo. Y está revolviendo. Y queda bueno, ¿eh? De haberlo sabido. Queda muy cremoso. ¿Sabes cómo cocinas el arroz bien clásico, clásico para ensalada o salpicón al microondas? Nuevamente tenemos la misma proporción. Una taza de arroz con tres tazas de líquido. Y esto lo vamos a mandar durante 13 minutos al microondas. Y si vos lo que querés hacer es una ensalada, lo sacas y lo pones bajo el chorro de agua fría. Lo colás un ratito, entonces para que salga todo el almidón. Claro. Y quede desprendido el grano. Y queda todo desgranado. Mira, Kala, te muestro un detalle en el microondas. Perdón que me trasladé 25 veces. Lo que va a ir pasando, lo que vos te vas a dar cuenta que pasa, ahora todavía no pasó el tiempo necesario. Es que esto se empieza a hacer como una espuma blanca. No te preocupes que no se va a pasar ni nada. Lo que tenés que hacer... No va a desbordar como loco. No va a desbordar. Es importante, como ayer Juan nos contó bien, todos los recipientes que eran posibles, ir al microondas. Tenés que tener un espacio porque esto va a ser un poco de espuma, ¿sí? Pero lo que tenés que hacer es revolverlo durante... A los 5 minutos lo revólves y a los 10 minutos lo volves a revolver. ¿Sí? Mira, lo dejamos esto que se siga cocinando, Kala. Y ahora me van a pasar uno, si quiere, para que lo terminemos. Dejelo prendido, ¿eh? Ahora Glam me va a dar, mira, este, así es cuando queda a los 12 minutos, ¿sí? Lo que le vamos a agregar es queso rallado, bastante quesito, así queda bien cremoso, súper arroz cremoso. Le vamos a poner un poco de crema de leche. Este es el adelantado del risotto de los 13 minutos. Exacto. Al minuto 12 usted lo saca y viene la parte final de todo risotto, es la incorporación de la crema de leche. La manteca y el queso. Entonces, acordate de revolver, si estás haciendo el risotto, revólvelo a los 5 minutos y a los 10 minutos. Y antes de que se termine el tiempo total, ¿sí? O sea, le das un minuto de calor a esto y listo. Acordate. Entonces, una taza de arroz, tres tazas, este lo metemos acá y ya lo terminamos, Kala. Este lo vamos a emplatar ahora, mira, le damos un poco de calor y lo emplatamos. Y si quiere, ahora, ahí está. Este le damos un poquito de calor y lo emplatamos y armamos con el arroz cocido la ensalada. Bien. ¿Quiere que armamos? Entonces, vamos por partes. Usted está haciendo al mismo tiempo dos preparaciones con arroz. Dos. Una que es el risotto de los 13 minutos, que ya está. Ah, en el minuto 12, la incorporación del quesito, de la crema, de la manteca. Sí. Y un minutito más hasta llegar a los 13, donde vas a encontrar el risotto terminado, cremoso, rico. Y la otra preparación es un arroz para ensalada. Claro. Que también... Se cocina muy fácil también. Otro hondas, una proporción de una taza de arroz, tres tazas de líquido y... Lo cocinas 13 minutos. También 13 minutos. Tenés que moverlo una vez durante toda la cocción. Ah, ese sí. Sí. Una sola vez lo moves durante toda la cocción. Lo retiras y si es para ensalada, como en este caso, lo lavas un poco... Y lo guardas en la heladera, ¿sí? Entonces te queda el arroz perfectamente cocido, ¿ves? Se queda de granado. ¿Qué hacemos? Lo mezclamos cala con zanahoria rallada, las verduras... ¿Sabes qué me encantan las ensaladitas con arroz? Porque son llenadoras las ensaladas con arroz. Son frescas, llenadoras y aparte podés jugar con distintos ingredientes, colores... Combina así, combina bien. Qué huevito duro, qué larvejita, qué tomatito, la mayonesa infaltable. Está bueno. Y si te animás, abrís una latita de atún. También, latita de atún, un pollito salteado. Le podés poner un montón de cosas. Mirá, la ensalada, lo único que le voy a poner acá es un poco de mayonesa. Podés mezclar la mayonesa con queso crema, con jugo de limón. Mirá, ¿cómo va la S? Quedó espectacular, ¿no? Está muy bueno. Listo para emplatarlo, para servirlo. Sí, lo mejor de todo es que es práctico y es rápido. Si no es mucho trabajo, así que aprovechalo el microondas si lo tenés. Y más ahora en verano, que no queremos prender el horno. Mirá, está lista esta ensaladita acá. Y el arroz va a quedar muy bien. No va a quedar pegoteado ni nada. No, no, lo veo desgranado. Bien desgranado. A mí me gusta usar el doble carolina. El doble carolina va bastante bien acá. Y ahora le pongo un huevo. Es uno de los más clásicos, ¿eh? Sí. Más común, el doble carolina 5-0. El doble carolina está, Cala. Mirá, entonces, arroz. Es muy práctico para usarlo en microondas. Vamos a seguir haciendo recetas al microondas. Pero está muy bueno como opción para que sepas que es muy práctico, Cala. Muy, muy buena. Pongo un poco de huevito por acá. Y mucho mejor la opción del risotto, ¿eh? Mirá cómo quedó. Lo hicimos al microondas. En pocos minutos lo hicimos al microondas. Mirá. Mirá qué cremoso que queda el risotto. Está espectacular. Entonces, lo importante es que respetes la proporción de líquidos. Y los tiempos. Y los tiempos. Pero mirá, tenés los dos platos al microondas. Menomenal, vieja, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Permítame que me voy a la pieza de adelante.